¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hemos perdido el objetivo Echo. ¡Hemos perdido el objetivo alfa! ¡Alle ziele se perdonan! ¡Lasstras los enemigos! ¡Zuruc! ¡Lasstras los enemigos! ¡Lasstras los enemigos! ¡Lasstras los enemigos! Hemos tomado el objetivo Delta. Hemos perdido el objetivo Bravo. Hemos tomado el objetivo Eco. Hemos tomado el objetivo. 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 Hemos tomado el objetivo.